Mi hermano Rafael, si tenemos una visión de largo alcance es porque estamos parados sobre los hombros de gigantes, gigantes como nuestros abuelos que nos enseñaron y nos trataron de educar, trataron de educar a hijos, quienes sabían que en la educación está la respuesta a muchos de nuestros problemas y nuestros padres que pretendieron hacer hijos cultos y honestos y por ejemplo tienen a mis hermanos por ahí. Estamos parados sobre gigantes que nos han ayudado a ver muchas cosas como el ingeniero Cárdenas, por ejemplo se acordará que hace muchos años siendo gobernador de Jalisco nos recibió por allá a la sociedad interamericana de prensa y nos ofreció una magnífica cena en el hospicio Cabañas en donde dirigió un discurso a toda la comunidad donde decía, acuérdense que eran periodistas a los que se dirigía, si exigimos al funcionario la verdad vamos a publicar la verdad, si le exigimos honestidad vivamos también con honestidad, con coherencia en nuestros actos. Gigantes también como el gobernador Enrique Martínez quien nos ha pedido también a todos los funcionarios coherencia en nuestra función pública, coherencia entre la persona y el funcionario y a pesar del lapso que se antoja sufrió en esta coherencia cuando me invitó a colaborar en su gobierno. Se lo agradezco profundamente porque lo he disfrutado mucho. La Federación y el Estado hemos trabajado con este espíritu de coherencia, de eficiencia y de honestidad desde el principio y nos estamos encontrando bien. La Comisión Nacional Forestal aquí en su distrito que preside el gerente Oscar Estrada, trabaja en Coahuila con la Secretaría de Fomento Agropecuario en la Reforestación Rural y con el Instituto Coahuilense de Ecología en el Paisaje Urbano. La Sexta Zona Militar por su lado, que tiene aquí a un lado, produce dos millones de árboles anuales más o menos que se van a nuestras sierras y hasta el año pasado nos producía también las especies de ornato con que poblamos incansablemente las ciudades de nuestro Estado, como puede ser testigo también el licenciado Oscar Pimentel quien constantemente nos demanda árboles de ornato. Pero la Comisión Nacional Forestal tenía aquí esta escuela forestal que carecía de un vivero y no lo tenía no por falta de ganas sino por falta de agua. Los militares a su vez pagaban recibos de hasta 80 mil pesos mensuales de agua al sistema de la ciudad y consumían agua potable de la que demanda cada día más la población. La escuela no tenía recursos para este tipo de gastos y necesitábamos un vivero en esta escuela no sólo para producir sino para desarrollar los árboles de gran tamaño con mejores expectativas de vida para el ambiente urbano. De ahí la necesidad de una planta recicladora de agua que con un sistema biológico muy semejante a nuestra digestión toma el agua residual del campo militar y la devuelve al cumplimiento de la norma 003 de ecología apta para el contacto humano. Esta planta recicla 4 litros por segundo que significan 350 metros cúbicos diarios. El lago que tienen a sus espaldas significa una reserva de 10 días de esta agua. Aquí en terrenos de la Conafor el estado invirtió 1.5 millones de pesos en el vivero y en el lago y el sistema de riego de toda la escuela. El costo de esta agua es menor a los 2 pesos por metro cúbico, mucho menos de lo que significa la extracción de un pozo profundo y sin dañar por supuesto más a nuestros acuíferos de los que cada año perdemos entre 14 y 20 metros. Así es que este proyecto va directo al corazón de la cruzada por el bosque y el agua que propuso desde el principio el gobierno federal del presidente Vicente Fox. La planta en sí costó 1.5 millones de pesos también aportados en coinversión por una empresa de mi propiedad mediante un convenio que dice que los árboles que aquí se produzcan se repartirán equitativamente en tres partes. ¿Cuál es la necesidad de esta mezcla de recursos? Economías de escala principalmente. Una planta de un litro por segundo nos costaba casi lo mismo que una de cuatro y no nos daría abasto para el terreno de la escuela que tiene seis hectáreas ni para el vivero militar. Así al término del sexenio tendremos aquí árboles de cuatro, tres, dos y un año de edad con capacidad para plantar ciento cincuenta mil árboles grandes en los municipios de Coahuila que con un costo menor a treinta pesos por unidad tienen un valor de mercado superior a los ciento cincuenta pesos. En ese lapso también habremos ahorrado a los militares tres millones de pesos en comparación al gasto que hubieran hecho con agua de la ciudad sortiéndoles agua para su vivero y tendremos más verdes los campos de fútbol de la liga infantil a los que también surtimos mediante una pipa. Y los jardines de la escuela de ciencias de la comunicación vecina en donde estamos haciendo un convenio con el rector para que ellos nos den maestros y nosotros les damos el agua para su jardín. Así como los jardines propios de esta escuela. Los beneficios son claros y el proyecto está abierto a la comunidad porque como dice el ingeniero José Ángel de la Cruz Campa quien ha sido nuestro consejero en todos estos quehaceres, la investigación que no se comparte no sirve para nada. Bien podría no haberse hecho. Además tenemos la esperanza de poder replicar este proyecto para tener de veras un impacto en la en la Cruzada Nacional por los Bosques y el Agua. Tengo que agradecer aquí a todo el personal del Instituto Coahuilense de Ecología que nos acompaña por su dedicación a este proyecto, mi proyecto consentido y también el proyecto consentido de su jefe. En particular tengo que agradecer al personal que labora aquí en la planta, en el lago y en el vivero. Al personal administrativo que ha desenmarañado mil cuestiones financieras para satisfacer los requisitos de la ley de adquisiciones y a los abogados, las abogadas, son tres mujeres, por su paciencia infinita para diseñar un convenio que nos permitiera trabajar dentro del marco de la ley. Este sin duda es un éxito para todos nosotros los coahuilenses que demuestra que con voluntad de las instituciones federales y estatales y el esfuerzo ciudadano que es tan necesario para este tipo de proyectos podemos resolver antiguos problemas y crear grandes beneficios. Decía Charlie Brown que la felicidad era tener un auto convertible y un lago. Cuando el sol brilla y está bonito podemos pasear en el convertible y cuando llueve pues se está llenando nuestro lago. Aquí con el agua reciclada tenemos un lago también. Esto pudiera parecer un lujo innecesario sin embargo nos permite como estamos aprendiendo a convivir con el agua de reuso. Nos permite aprender muchas cosas, nos permite ver que esta agua es un agua que permite vida. Podemos tener peces, podemos tener aves que ya visitan este pequeño lago. El sistema de riego para enseñarnos que el agua tratada no necesariamente es mala para los aspersores. La planta no produce olores, no produce casi lodo, es un sistema biológico, no lleva ningún otro componente más que un poco de cloro para desinfectarla y dejarla al cumplimiento de la norma. Así es que sin más preámbulos pues vamos a ponerla en marcha. Yo voy a invitar en un rato más a las autoridades que nos acompañan a que encendamos el sistema de aireación y el sistema de riego y les doy las gracias a todos por su asistencia y los invito a tratar de replicar este proyecto porque si hubiera de veras más plantas tratadoras para atención a nuestros parques, viveros y jardines tendríamos una ciudad mucho más verde. Si dejamos que la planta tratadora produzca aguas que se van a utilizar en el consumo industrial va a crecer la industria de la ciudad y eso no es malo, pero al mismo tiempo disminuye un poco nuestra calidad de vida. Tenemos que producir más bosques, tenemos que producir más árboles y para eso está esta planta. Muchas gracias. Una vez que hemos conocido ya este proyecto